DJ Hannover Music Oye que la que hay, comenzó la función Bienvenido al cine, llegó la movie aquí Llegó la movie ¡Dame la puta cuarenta! ¡Más en el cerro! ¡Más en el cerro! ¡Horriven el juego! ¡Más en mi casa! ¡Más en el cerro! ¡Más en el cerro! ¡Más en el cerro! ¡Cuidate! ¡Llegó que se te cuide de ti! ¡Más en el cerro! ¡Más en el cerro!